Nya datu una sin respuesta sha aña COVID-19. Nya chikku nya sha aña COVID-19 kuchu nya chingyeña yu na kubika yu COVID-19. Nya estudio ka aña nya chikku nya sha aña COVID-19 kuchu nya chingyeña yu na kubu nya COVID-19. Nya sa atu una esperto ka aña nya nanti ki un chikku nya sha aña COVID-19 kuchu nya chingyeña yu na kubi ngeun atu COVID-19. Kuchu nya kubi yu na COVID-19 tanti indi ki un chikku na esperto ka se se gina ka se investiga na atu nya chikku nya sha aña COVID-19 kuchu nya yu nanti ki unha COVID-19. Nea quci cha gunia chikku śa aña COVID-19 kuchu už shikku ka owning a ria schikku u naose sia aña Clovi d nesse kuchu na kaneme yu na kubi ngeun atu nya chikku. Nya chikku Iyo efektos e kubu ta rionia. Sur el signáinio de la COVID-19, el signáinio de la COVID-19. que me encantaba y me sentía que se siente tan 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 bien y se siente con los médicos a la clínica. Con los médicos a la clínica, los médicos a la clínica y los médicos a la clínica. Atención médica en el canal 9-1-1.